Música Veamos entonces primero que hay dentro de este libro Como pueden ver es Estudios Bíblicos y el autor es Tomás García Juidobro El surgimiento del judaísmo rabínico y el Nuevo Testamento por Editorial Verbo Divino Es interesante que en esta ocasión tenemos la foto y me gustaría leer Porque este hombre es de Chile Dice Tomás García Juidobro de Sociedad de Jesús Santiago de Chile, 1971 Sacerdote jesuita, doctor en teología bíblica Realizó sus estudios en la Universidad Católica de Chile La Boston College School of Theology y la Universidad de Deusto en España Ocupó la Francis C. Wade Chair en la Universidad de Marquette en el 2018-2019 Y la Universidad de Marquette es una de esas universidades en Estados Unidos Que son conocidas y reconocidas por su estudio del judaísmo del segundo templo Así que estamos viendo una persona de habla hispana que está entre los más expertos en el mundo Actualmente rector del Collegium Re Sicum en Roma e investiga de manera independiente Obras entre obras publicadas por el autor Experiencias religiosas y conflictos en el cuarto evangelio 2012 La carta de los hebreos, una visión de las teologías del templo Esto suena bien interesante Las experiencias religiosas y el templo de Jerusalén Una es también interesante Intermediarios celestiales, raíces judías de la temprana cristología Y yo creo que esto sería bueno que algún día lo consiga Porque esto es lo que Michael Heiser ha hablado mucho Entonces tenemos un experto de habla hispana también Que ha estudiado acerca de eso De las raíces judías de la temprana cristología Porque cómo es que ellos creían que el Señor Jesús era Dios encarnado Y Dios representado en carne Porque ya había ese modo de pensar dentro del judío en el segundo templo Y el regreso al jardín del Edén como símbolo de salvación Análisis de textos judíos, cristianos y gnósticos Y este libro me ha salido bastante en mi búsqueda de esto Bueno, en fin, ¿cuántas páginas son este libro? Este libro no es de esos libros largos Es de los libros que tienen 237 páginas Aquí está 27 páginas de donde está el libro en sí Estoy viendo aquí que tiene Sanders EP Jewish Law from Jesus to the Mishnah Interesante eso Hay veces que aquí está Sigol, ¿ve? The Convert Pero no está Steven Sigol Este es otro Sigol Pero en fin, el apostolado de apostasía de Saulo el fariseo Lo he visto este libro en algún lado también Vamos a ver, como siempre Una de las cosas que veo Este libro no tiene No tiene Índice Desgraciadamente no tiene índice Un libro que no tiene índice Pero como podemos ver Tiene una extensa bibliografía Tiene fuentes primarias Como después Tiene bibliografía secundaria O sea, los demás libros que hablan También están Jakey Beal Y Bill Glad Hiden But Now Review Nottingham 2014 Bloomberg Interpreter de Castro ¿Y por qué estoy mencionando a estas personas? Porque todos estos son evangélicos Matthew Bates Salvation by Legion Alone Que ya va a salir por ¿Cómo se llama? Ya va a salir por Querigma en español Así que espérenlo Matthew Bates Está siendo citado en este libro Bailey Ken Bailey ¿Cómo se llama? Poeta Y ¿Cómo se llama? Mi campesino A través de los ojos Está hablando de Lucas Taboyarín Espacios fronterizos Esa es judaísmo Y cristianismo Cogen Frondamac Habisto Mishnah Este es un libro Que yo lo ocupé En mi curso De judaísmo En el segundo templo Bien importante Es un texto Das Es un judío Davies Torah En The Messianic David es macho Está Dan J.D. Dan Unity and Diversity In the New Testament Miren The Theology of Paul The Apostle Estos dos libros los tengo Otros libros que Gentry Hammer Harding Otros libros que Que veamos Fort Express Cuando vemos que Fort Express Usualmente Es también Está Bastantes Fort Express Yo estoy viendo Que tiene bastantes Diables Bastantes Evangélicos Bastantes John Knox Tiene John Knox Me está impresionando Que tiene bastante Gente de Evangélicos Para aquellos que dicen Que los confesionales No estudian la Biblia ¿Verdad? Católico Bíblico Coralie Ahí hasta escriben Hasta evangélicos J.U.C.A. M.D. Christ The End Of The Law En Neotestamentática Bueno Ahí está Odeven Mads Ley Denbril Aquí está Inston Brewer Traditions Por Ehrmonds Que es evangélico También Tiene bastante Jafé El Tamú Y Los Origines Judíos Del Cristianismo Este libro Lo quiero comprar Porque me salió También una búsqueda Y leí una reseña De ello Y me impactó Bastante Kruger Michael Christianity At The Cross Ese es Es como se llama C ¿Cómo se llama? E-S-P-C-N S-P-C-K Este es evangélico También Longueneca Aquí está Otro de Longueneca Meyer Margino Católico Judío Marginal ¿Se acuerdan Ustedes de aquellos? Neusner Newman Pérez Fernández Pérez Fernández Ustedes pueden ver Ahorita que le estoy mostrando Porter Estos también son evangélicos Reisen en ese Reformado De allá De cómo se llama No sabía que estaba en español Reformado De De cómo se llama De Si no De Noruega O de Suecia No me acuerdo Cuál de los dos Está Sanders Schiffman Schiffman Es un judío Bueno Tiene Pueden ver a ustedes Que está Hasta el día Este libro Este libro Está al día Está Anti-Ride Polybiography Aquí está Que no entienden A Pablo Y que Que no lo Que no lo toman En cuenta Y hasta Hasta está citando Libros rusos Me llama la atención Que está citando Libros rusos Aquí Vamos a ver si Lo puedo ver Aquí No lo puedo Poner bien ¿No se ve? Ahí está Los dos últimos Son libros rusos Posiblemente Este autor Puede ser ruso Cuido bro Quizás sea ruso Yo lo sé Bueno En fin Estamos viendo Que tiene Una Una exhausta Bibliografía Este libro Si quieres O poliografía Ya se las enseñé Así que pueden Parar el video Ver la biografía Si muy rápido Lo postre Pero ok El libro Entonces Está Está El surgimiento Del judío Rabínico El teoreal Verbo divino 2020 Ok Así que Esto es bien importante Saberlo De ahí El libro Está dividido Y eso lo vamos a ver Después En la parte reseña Pero veamos aquí El surgimiento Y las características Características Principales Del judaísmo Rabínico Ahí pueden ver Ustedes Pueden parar el video Y ver De lo que se trata Talamishnal Talmud El Midrash Algunas características Fundamentales Del judaísmo Rabínico Como también Confrontación Entre el judaísmo Rabínico Y el cristianismo Corrientes místicas En el judaísmo Rabínico Métodos alternativos Del conocimiento De la Torah El Sefer Yashirá El Cantar De los Cantares También entra en esto Desde los misterios De la creación A la cabala O sea que esto La cabala ya Con el año 1000 En la segunda parte ¿Cuánto del judaísmo Rabínico Encontramos en los evangelios? Y empieza Y yo me fijo Que rápidamente Salta para Salta Pablo Como aquí está en Galatas Primero de Cuentos 15-35 Gratios 9 Esto es bien importante Que Jesús Como segundo Adán Y aquí Empieza los evangelios Como literatura Geodeocristiana Y eso es algo Que nosotros Tenemos que ver Que los evangelios Y por eso Yo recomiendo Que leamos Los macabeos Y todos esos Los libros Deutrocanónicos Porque cuando leemos Los libros Deutrocanónicos Ahí entendemos Muchas cosas Vamos a ver Aquí que pasa Vamos a entender Muchas cosas De las cuales Quizá no nos damos cuenta Entonces También da otro ejemplo Más que todo En Marcos Y sigue Jesús en relación Con la tradición De los fariseos Y estos Ahí empieza Con Jesús Entonces Y de estos Se ha escrito Bastante De la tradición De los fariseos Y Jesús Así que Yo les invito A ver Esta parte La Torá La Torá En la edad Mesiánica Y bueno Aquí Concieron los tres Es solo un capítulo Conclusión a la obra Que son Que son Como se llaman Las cuantas páginas De las 229 Es bien interesante Como concluye La obra 229 Y ese es un capítulo Completo Bueno En fin Interesante Lo que Lo que hizo Este hombre Pero bueno Aquí está el libro Se abre bien Es un libro Excelente Está bien hecho Tiene su cover Tiene su cover Es un libro Excelente Pero lo que nos interesa Es analizar Lo que viene adentro Ya les enseñé Ya les dije Cuantas páginas tiene Que solo son Que solo son Como se llama 235 páginas O 237 páginas De De todo el libro Que necesitamos leer O revisar Como en este caso La La bibliografía Desgraciadamente No tiene Índice No tiene índice De 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 No tiene índice De 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 Bueno, sigamos con nuestro unboxing. Vamos ahora a pasar a la parte de la reseña. Y aquí está este libro, El surgimiento del judaísmo rabénico y el Nuevo Testamento. Así que para ustedes he encontrado una reseña en la revista Escripta Teológica, volumen 53 de 2021. Así que hace dos años, Tomás García Huidobro. Y la reseña está hecha por Pablo González Alonso. Así que vamos a ver lo que está. Aquí está la reseña donde dice el surgimiento del judaísmo rabénico y el Nuevo Testamento. Estela, Verbo Divino, Estudios Bíblicos, número 73, 2020, 240 páginas. Yo dije 237 porque son las páginas que están ahí, pero aquí están encontrando las páginas que están dando reclame, dicen los chilenos, o como se dice también, que están dando anuncios de los nuevos libros. Y ahí está el ISBN, ISBN en inglés. Bueno, me gustaría leer esto. Esto, como vuelvo a repetir, esto es una reseña académica en una revista teológica académica. Así que yo quiero que ustedes pongan caso a esto para así tener una idea de cómo se hacen las reseñas. Y esa es la intención que tengo yo, que ustedes aprendan junto, no solamente sepan del libro, sino que también aprendan a hacer reseñas. ¿Hasta qué punto Jesús era judío? En este libro se recoge de una manera clara cómo Jesús fue un verdadero rabí y maestro de la ley judía. El contenido surge de sus conversaciones con Uri Gersuvich durante las reuniones semanales mantenidas con su grupo de lectura del Talmud en Moscú durante un año. Y por eso es que vemos que el autor cita cosas en ruso. Para García Huidobro, dichas reuniones le ayudaron a leer los evangelios con él y tratar de entender la manera de que en que un judío experto en el Talmud podía acercarse críticamente a Jesús y a San Pablo. En la página 13 lo dice. A lo largo de las tres partes de la obra se muestran los modos de estudio que utilizaban los rabinos y cómo fueron asumidos por Jesús en su predicación y por los redactores de los libros del Nuevo Testamento. Algo que tenemos que recordar que la Biblia no cayó del cielo. La Biblia tiene un contexto, un entorno y el entorno es judío. El judaísmo del segundo templo tiene mucho del judaísmo de Galilea que era diferente al judaísmo de Jerusalén, como podemos ver en los evangelios cuando le dicen a un a Pedro que tú eres uno de ellos porque hablas como ellos, porque eres Galilea. Tenía un acento diferente. Yo imagino que lo mismo pasa en sus países, ahora en el Salvador tan pequeño que es, la gente de Oriente habla diferente a la gente de Occidente. La primera parte desarrolla las características principales del judaísmo rabínico. Los dos primeros capítulos son muy expositivos, casi con aspecto de manual. En ellos se explican la Torah escrita y la Torah oral y las diversas formas en que éstas se fueron desarrollando. La inclusión de ejemplos es muy útil e ilustrativa. En el tercer capítulo se adentra en las confrontaciones que surgieron entre judíos y cristianos entre final del siglo I y el principio del siglo II. Cierra esta parte con otro capítulo explicativo sobre las corrientes místicas en el judaísmo rabínico como camino alternativo para conocer la Torah, principalmente a través de la Kabbalah y de la literatura de Hecalot. ¿Cuánto de judaísmo rabínico encontramos en los evangelios? Es la pregunta que plantea el autor para la segunda parte del libro. En el capítulo quinto aporta nuevos ejemplos para mostrar hasta qué punto el Nuevo Testamento es una expresión más de la literatura judía. Y eso es lo que tenemos que ver. Por mucho tiempo se ha dicho que el Nuevo Testamento lleva patrones romanos, helenistas, y sí han de tener ciertas partes, pero en sí son judíos que están escribiendo dentro de su mundo, dentro de su matrix judía. Entonces no podemos decir que son meramente biografías romanas o meramente biografías griegas. Es parte de eso, pero están dentro de su tradición judía y literatura judía. También mediante citas acompaña la explicación de cómo Jesús hace sus propias halakot frente a los fariseos y otros diálogos que mantiene con ellos. Así se abordan temas como el asesinato, la ley del talión, el principal mandamiento, el sábado, el divorcio y el lavarse las manos. Todo ello precedió del marco histórico en el que se desarrollaron estas escenas y comprendido en el contexto del reino de Dios que Jesús predica. Cierra esta segunda parte hablando de Jesús como el fin de la Torah, a partir de dos textos de San Pablo y uno de Hebreos. La resurrección de Jesús marcará de manera decisiva cómo será interpretada la Torah, tanto escrita como oral, por los cristianos o seguidores de Jesús, dando lugar al querigma y su desarrollo teológico. A las reflexiones finales o conclusiones, aunque solo ocupan dos páginas, como lo dije anteriormente, les otorga el carácter de tercera parte y capítulo octavo. En ellas recoge su tesis de que tanto el judaísmo rabínico como el cristianismo tienen un fuerte tronco común, con raíces muy profundas, pero toman caminos diversos, especialmente a partir de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Mediante el estudio de la Torah, a través de la Mishnah y los Midrashim, desarrollarán la religión judía a pesar de la ausencia del Templo y convertirían el judaísmo en una de las religiones más humanas divinas que el hombre ha conocido. Eso lo dice en la página 229. El cristianismo surgirá a partir de aquellos sabios judíos que creían que Jesús de Nazaret no solo era el Mesías que había inaugurado una nueva época en el judaísmo, sino que era la imagen viva de Dios. Página 230. Entonces se dio una escisión que fue creciendo con las diversas circunstancias históricas y geográficas dentro y fuera del imperio. En definitiva, el libro ofrece una explicación asequible de la literatura judía rabínica y de cómo los cristianos utilizan los mismos métodos literarios como judíos que son. O sea, esta es una cosa que vemos una continuidad entre el judaísmo, entre los judíos y los cristianos, judíos cristianos del primer siglo específicamente y un poco después en el segundo siglo. No eran personas que eran helenistas total, como lo repetí, o romanistas, sino que estaban trabajando dentro de su propio mundo judío. Y de cómo los cristianos utilizan los mismos métodos literarios como judíos que son, aunque para buscar fines alternativos como la divinidad de Jesús. O sea, que estaban usando las mismas herramientas, los mismos métodos, pero llegan a diferentes conclusiones. Y todo ello acompañado de abundantes ejemplos y certeros comentarios como, por ejemplo, el mascal de Marcos XII sobre la viña. La pega es que en algunos momentos de la impresión de que da la impresión de que el libro está escrito a partir de sus notas en las reuniones de un grupo con el grupo de Gersovich y le falta algo de elaboración. Esto se refleja principalmente en las faltas de ortografía o de redacción. También la insistencia en decir que el cristianismo surge a partir de la caída del templo en el año 70 como importante indicador del tronco común entre judaísmo rabínico y cristianismo. Parece muy bien destinada a agradar a los demás miembros del grupo de lectura que una afirmación contrastada y probada críticamente. Estos aspectos, entre otros, hacen que el libro tenga menor impacto en el lector del que podría tener y que en ocasiones tenga un aire más de manual o de libro de divulgación. Pablo González Alonso, eso está en Escripta Teológica, volumen 53, páginas 542 y 543, volumen del 2021. Y es la reseña del libro de Tomás García Judiobro, que hasta aquí, el surgimiento del judaísmo rabínico y el Nuevo Testamento, Estela, Verbo Divino, Estudos Bíblicos. Aquí está arriba, Estudos Bíblicos, para aquellos que no ven, Estudos Bíblicos, número 73, 2020, páginas de 240 páginas. Así que esta es la reseña que da este autor. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero también me gustaría decir de que no tiene nada malo de que este libro sirva de manual. Necesitamos libros que sirven de manual a nosotros. No todos son expertos, no todos son que se pueden memorizar todo. Así que este libro es un buen libro para volver a regresar, a ver de qué se trata, de qué es lo que está diciendo las cosas. Así que yo recomiendo este libro. Usted puede encontrar este libro en las notas del video con un link a Amazon. Y si usted compra este libro, estará ayudando también a este canal y también va a estar ayudando al autor y dándole saber al verbo divino a la casa editorial que hay interés de esta literatura. Y por lo tanto estarán dispuestos a poner más libros de esta índole para nosotros de la hispana en el futuro. Así que si usted lo pone en PDF, bueno, eso está mal porque eso es robar, pero también no hay forma de que las casas editoriales sepan que hay un interés de esta clase de libros y por lo tanto no lo van a sacar. Eso es lo que pasa. Perdemos todos, todos perdemos. Usted piensa que quizás gana porque no pagó, pero pierde porque está pegando y segundo pierde porque no se ve interés de que estas cosas se escriban en el mundo de la hispana. Se escriban para el público de la hispana y por lo tanto vamos a quedar siempre atrasados 20, 30 años en lo que respecta al estudio bíblico. Así que yo le invito también a que vea el link del journal que he estado citando, que leí, la reseña que leí. Así que para que usted pueda tenerlo también y pueda leerlo y también pueda aprender a hacer reseñas. Así que déme un like si le ha gustado esta reseña, esta unboxing. Suscríbase a mi canal. Comparte este video si usted cree que hay gente que necesita saber más de este entrelace entre este lazo entre entre el judaísmo del segundo templo y los cristianos que también eran judíos del segundo templo. Y Jesús era judío del segundo templo y Pablo era judío del segundo templo y como ellos también usaban la palabra de Dios y como ellos usando los mismos métodos, usando las mismas fuentes, llegaron a otras conclusiones. Eso es súper interesante y es necesario saber de dónde venimos, cuáles son nuestros antecedentes para así entonces nosotros llegar a entender lo que por qué es que los judíos y por qué es que Pablo no se pone el problema a decir que Jesús es la imagen de Dios, el icono de Dios. Y también un libro que habla de eso también es de Raúl Saldívar. Yo lo voy a estar poniendo también en las notas del video para que ustedes lo puedan revisar. También hay un unboxing y una entrevista con él, así que también lo voy a poner en las notas del video. Bueno, así que ustedes van a poder ver acerca de todo esto, de cómo el estudio del judaísmo del segundo templo, sus libros, sus publicaciones y sus métodos y su método de interpretación afectan, o mejor dicho, no afectan, diría, o influyen a los cristianos del primer siglo a llegar a las conclusiones que llegan. Y por eso es que vemos hasta al final del siglo los cristianos judíos están aún alabando y están colegiándose aún en las sinahogas y por eso es que ya vemos en Apocalipsis ya que los están echando de ahí por proclamar que el Mesías es Jesús. Así que una vez más, un like, un suscribirse, comparte este video, deja un comentario, si lo está viendo ahí en la caja de comentarios, por favor, deja un comentario para saber qué piensa usted también. Y si usted está disponible, puede ver en las notas del video, está también Patreon y Paypal para poder pagar estos libros. Necesito que ustedes me ayuden también para poder traer estos libros y con Paypal o con Patreon me puede ayudar o haciéndose miembro de este canal por 5, 10 o 15 dólares al mes. Usted puede ayudarme a estar divulgando el conocimiento bíblico. Y no se olvide también de que hay un link para poder comprar esto en Amazon, como también van a ver están los links para donde estaba la reseña que leí y también el video que le dije acerca de Raúl Saldívar con respecto a su libro que habla de las fuentes que dieron a nuestro Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Hasta la próxima.